¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Vlogs Ruiz Y en el día de hoy vamos a ir a por el penúltimo estilo de pelea que me faltaba por conseguir Que sería el Zarkman Karate Que sepan que ya lo he obtenido y lo he subido a la maestría necesaria Pero bueno, voy a explicarles un poquito como se consigue Primero que nada, decirles que este estilo de pelea del que vamos a hablar hoy Es el estilo mejorado del Kung Fu Acuático Un estilo de pelea que consigues en el primer océano En la zona de... bueno, sí, en la zona que hay un remolino Y que entras y que vas al fondo marino, ¿vale? En esa zona, entonces se consigue este estilo de pelea Que, bueno, lo puedes conseguir desde el primer océano Pagando a un NPC que es como Jinbe, ¿vale? Y bueno, lo consigues Y que sepas que para conseguir el mejorado Tienes que llevar el estilo de pelea a maestría 400, ¿vale? Es decir, este estilo de pelea de aquí, el Kung Fu Acuático Tienes que tenerlo en maestría 400 Porque es uno de los requisitos para conseguir el Zarkman Karate Luego de eso tenemos que tener 2.500.000 de Bellis Y 5.000 fragmentos Luego lo que tenemos que hacer es En el segundo océano Hay que ir justamente a la última isla Es decir, la última isla de misiones que tenemos aquí Y sería justamente la isla Cráneo, ¿vale? Estaríamos aquí ya, ¿vale? Isla Olvidada, se llama realmente Y lo que tenemos que hacer para conseguir el estilo de pelea Zarkman Karate Es irnos por aquí arriba Madre mía, este escalón ¿Pero este escalón qué es? O sea, mira aquí Claro, que aquí hay Estoy flotando Claro, aquí hay algo Ya decía yo que no me dejaba subir por ahí Pero bueno, hay algo ahí Tienen que corregirlo los señores de Block Street Pues tienen que ir a derrotar a este enemigo de aquí atrás, ¿vale? En la isla está Olvidada Aquí atrás aparece un boss Cada, no sé, cada 30 minutos o algo así No creo que esté aún Porque no llevo mucho en el servidor, ¿vale? Aquí te aparece un boss Que debes derrotarlo Ese boss te suelta Bueno, tiene una probabilidad De entre un 2% Y un 10% De soltarte una llave Se llama llave de agua o llave acuática No sé cómo se llama en español Pero en inglés es Water Key ¿Vale? Llave de agua Bueno, cuando tienes esa llave Se te va a poner aquí abajo en el inventario Y con esa llave Justamente en esta isla de aquí ¿Vale? Justamente donde estás Tienes que ir corriendo para acá Y aquí hay un NPC No hace falta que vayas corriendo realmente, ¿vale? Puedes ir caminando Pero bueno, me refiero Que tienes que ir a este NPC de aquí Hablas con él Con la llave acuática en el inventario Y se la vas a dar O sea, al hablar con él Se la vas a dar ¿Vale? Le vas a dar la llave Y si tienes 400 de maestría En el Kung Fu acuático Si le das a hablar Te va a dejar comprarlo Yo le voy a dar a aprender aquí Porque ya lo tengo comprado Y ahí estaría, ¿vale? Ya lo tenemos por aquí Y que sepan que lo tengo ya A maestría 400 Así que sí Ya estoy listo ya Para enseñarles Este estilo de pelea Ya he preparado el vídeo de antemano O sea, lo he preparado Pero bueno, no pasa nada Porque al fin y al cabo el tutorial Se lo estoy enseñando De cómo se consigue Vale, perfecto Ya me he puesto una logia Me puse la Blizzard por aquí Que bueno, como la tengo comprada De forma permanente Por el vídeo que hice de la Blizzard Que si no lo han visto Lo pueden ir a ver Pues, oye Me la pongo Y así contra estos enemigos Lo puedo enseñar mejor Porque al ser logia Pues no me hacen daño ¿Vale? Así que eso es bastante bueno Vamos a ver Primero que nada Los básicos ¿Qué le pegamos a este NPC? Me voy a poner Creo que la capa esta Me da daño de De estilo de pelea Así que me la voy a dejar puesta Y ya está, ¿no? Vamos a darle un golpecito aquí Pegamos 2.591 De un simple click ¿Vale? Solamente de click Pegamos esto ¿Vale? 2.500 y pico Que no está nada mal Ya saben que Los estilos de pelea Que hacen que no te desplaces Son bastante buenos Para farmear Y este Si es muy bueno Para farmear Porque oye Lo puedes tener aquí Afe casi Y no vas a desplazar Al enemigo ni nada Y cuando reaparezca Pues le vas a seguir dando O sea Sin más No, ese sería El simple click Y decirles eso Que puede ser Un buen estilo de pelea Para raids ¿Vale? Por ejemplo Vale, chicos La zeta que se llama 12 palmas de agua Bueno, como su nombre dice Pega 12 golpes Y lo que hace es que Empuja a los enemigos ¿Vale? Vamos a ver como lo hace Pero básicamente Se lanza al enemigo Le golpea Y lo empuja Así que vamos por allá Vamos a dejar aquí apretada la zeta La podemos dejar apretada Así que podemos apuntar Y La tiramos Pegamos 3.999 Es un daño muy raro, ¿no? Es un daño un poco raro Cuanto más Lejos lo tire mejor A ver Sí, 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 sí Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Cuanto más lejos tires La zeta Es mejor, ¿vale? Es decir Es muchísimo mejor Tirarla de lejos Que de cerca Pero bueno Voy a comprobarlo de nuevo El daño de lejos Y lo voy a alejar un poco La cámara Para ver el rango que tiene Es decir Más o menos El área que pega la zeta ¿Vale? Y a ver Si pegamos 4.000 y pico De daño de nuevo ¿Vale? Voy a poner un poquito lejos Y vamos a disparar la zeta Y ahí está 4.040 de daño Así que sí Se podría decir que Cuanto más lejos tires Estabilidad Pues más daño vas a hacer ¿Vale? Más o menos Para que lo tengas en cuenta Luego tendríamos por aquí La X Que se llama Vórtice de presión En principio Bueno, lo estoy leyendo aquí Y es un poco raro Porque dice que daña A los enemigos Cuando los rosa Y los arrastra Al contacto directo Voy a dejar aquí Apretada la X Soltamos Y no Lo aleja ¿Vale? Es decir Lo empuja también O sea Es un ataque Que al fin y al cabo Empuja Así que no No sé qué decirte O sea Empuja Pero si lo tiro de cerca Empuja más o algo A ver No, no, no Lo empuja sin más O sea La X Simplemente Empuja Tiene Bastante rango A ver Es un estilo de pelea Bastante normalito Lo que estoy viendo Sin más Es una onda Que lanza Sin punto Y así sería La X Es que no tiene más O sea El daño Ya ven como es No sé cuánto daño hice A ver Vamos a dejar aquí Soltamos El daño 3669 Y cuanto más cerca Pegues No sé si pegas más Voy a comprobar A ver Bueno Sin más Un poquito Sin más Creo que la Z Le gana en daño Siempre y cuando Lo alcanza bastante bien Te digo Estos estilos de pelea Creo que para PvP Son malísimos Lo digo muy en serio Creo que estos estilos de pelea Para PvP Son muy malos Al menos el cara de tiburón Es muy malo para PvP Vale La C Parece ser que es un agarre Y esto puede mejorar Bastante el estilo de pelea No tengo ni idea Pero vamos a ver Si es verdad Vale Vamos a dejar aquí apretada la C Apuntamos Soltamos Vale Si 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 Esto lo mejora bastante Vale Es como la La habilidad de la Quake Se acuerdan de la habilidad de la Quake Que atraía Bueno de la Quake Si de la temblor Despierta Vale Que atrae a un enemigo Y lo golpea Pues esto es básicamente lo mismo Si agarras al enemigo con la C Vale Da igual donde sea Madre mía que pasa Vale Si agarras a un enemigo con la C Lo Lo Bueno Lo acercas y le pegas Y pega 4371 Independientemente de la distancia a la que estés O sea siempre va a pegar eso Vale porque bueno es el daño que tiene en si la C Y a ver No está mal O sea el estilo de pelea no está mal Pero no es de mi favorito Vale la verdad es que El Death's Step Y el Dragon Talon Me gustaron muchísimo más que este Este creo que Lo puedo posicionar como El peor para mi Es que el Electric Incluso me gustó también bastante Ese estilo de pelea ¿O lo uso alguien? No lo usa nadie Ese estilo de pelea ¿Verdad? Vale por aquí tenemos un boss ya Y vamos a comprobar Si es cierto Lo de Que podemos tirar un combo Vale Que sería esto Esto Y esto ¿Vale? Ah pues oye Si se puede hacer 12.075 de daño Si se puede hacer un combo ¿Vale? Tirando X, Z y C Se hace un combo Y puedes hacer combo bastante sencillo Esto Esto Y esto ¿Sabes? Y le vas a hacer siempre el mismo daño Como ven 12.749 Le hice incluso más Y no está mal O sea para ser un boss No está mal el daño Porque miren Ya le he quitado Más de la mitad de la vida Solamente con dos combos Y se puede tirar después esto Y solamente esto ¿Vale? Y le puedes quitar 7753 Tirando solamente dos habilidades Y después oye Puedes con pegar las diferentes habilidades Es decir Puedes tirar también Si quieres solamente esto Y después esto Bueno ahora No sé que acaba de pasar Sinceramente No sé que acaba de pasar Sinceramente No entiendo nada O sea No entiendo nada Me acaba de traspasar el enemigo Y no lo empuje con la Z Vale parece ser que tiene más distancia Que Que la habilidad de la Quake despierta Parece que tiene más distancia Y esto con la Quake Tiene que ser increíble ¿No? Poder agarrar con la Quake Y después agarrar con esto Y es como que No sueltan nunca al enemigo Eso puede estar bastante bien Vale vamos a probar aquí Si tiene mucho alcance O sea Tiene muchísimo alcance Tiene demasiado alcance Parece que no Pero la Z tiene mucho alcance Cuidado con eso No está mal La verdad es que la Z Mejora bastante El estilo de pelea Pero no es un estilo de pelea Que yo vea Que se puede usar en PvP Hay estilos de pelea Muy rotos para PvP Como puede ser el de ACST Es que todos Literalmente todos Cualquiera que te imagines Es mejor que este Pero cualquiera Cualquiera en su versión mejorada Es mejor que este Creo que este es el peor estilo de pelea Que hay Pero la Z la verdad es que Tiene una cosa Que no tiene el resto De los estilos de pelea A lo mejor Y es ese agarre En individual que tiene Que hace bastante daño Quieras o no Cuatro mil y pico de daño Está bastante bien Así que nada chicos Vamos a ver el video por aquí Ya sabéis que pueden dar un ratísimo Like, comentario Seguiréis en el canal Si no lo están Y nos vemos En la próxima Venga Chao